diciendo, de hecho, lo planteaba en la mañanera, todavía con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, al frente de la mañanera, cuando estuvo fuera el presidente por el COVID, cómo hacerle para bajarle dos, tres rayitas rumbo al proceso de candidatura al 2024 y cerrar filas. Y me llamó mucho la atención que Mario Delgado, hace unos días en conferencia de prensa, llama a cerrar filas a las corcholatas para que ayuden en Coahuila y en el Estado de México. Y eso sí, hay que reconocerlo, va de la mano de esa fotografía del presidente con los cuatro aspirantes de Morena en Palacio Nacional. Es un momento de cerrar filas, es un momento de unidad y es un momento de serenarse, de mesurarse, ¿no, Mario? Así es, Vicente, y tener muy claras las prioridades, porque yo, por supuesto, que respeto las aspiraciones legítimas que tienen cada uno de nuestros altísimos perfiles, pero para llegar al 24 hay que pasar necesariamente por el 23. Entonces, entiendo, pues, que haya muchas dudas, que ya se quiera saber cuándo va a ser la encuesta, cómo va a ser, las fechas exactas, pero nosotros como partido, imagínate, si yo me meto a esa dinámica, si empezamos a decir, no, a ver, tal es la fecha, estos son los requisitos para escribirse, ahí va la convocatoria, todos renuncien, vamos a hacer debates, ¿y quién va a pelar Coahuila y quién va a pelar Estado de México? Cuando son fundamentales en nuestra estrategia rumbo al 24, Vicente, imagínate, y yo estoy seguro que eso va a ocurrir, ganamos Coahuila, ganamos Estado de México, ¿ya están? Entonces, a ver, vamos a a cambiar la toma, ahora sí, porque Mario Delgado ya ya llegó su equipo.